Música Cada vez en esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente que me agrupa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe Nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo de Cariendo con tu amor, tu carencia Resulta que el infierno me gané Y solo porque tu me cambiaste Por unas monedas y solo porque tu No supiste soportar la cosa Y solo porque tu Te vendiste con brudas monedas Y solo porque tu No supiste soportar la cosa Pensando lo mejor ¿Por qué morirme? Realmente ¿Cuánto puedes merecer? Si tú te mueves solo con dinero Ya mañana vuelvas Y solo porque tu Y solo porque tu Me cambiaste Por unas monedas y solo porque tu No supiste soportar la cosa No supiste soportar la cosa No supiste soportar la cosa Si piensas que te estoy haciendo dar Si piensas que te estoy haciendo dar En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen soblando No quiero ser el lagarto, no salgo ya Nada más pensé que amarte fuera mal La culpa es el maldito corazón Sobrado como otro desfogado Allendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado Sin querer Solo quise cuidarte Mi maldito amor Perdóname por el abuso A tu persona por favor Quiero adiós que los años Te curen las heridas A tu persona por haberte lastimado Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es el maldito corazón Sobrado como otro desfogado Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte Perdóname por haberte lastimado sin querer 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 Sin querer Cuidado yield campeón Pedón No, 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 no Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor no me vea sufrir Estoy estacionado en busca de fracasos Hoy voy a remediar la situación Será siempre dado demasiado En el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo no sé Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo no sé Que se pueden perder En el arco Como una decepción Yo siempre he dicho algo Y lo digo porque lo creo Para mí El ser más bello que Dios ha creado Indiscutiblemente Le pese a quien le pese El ser más hermoso que Dios ha creado Son las benditas Y maravillosas mujeres Y maravillosas mujeres Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tu amor Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo no sé Que se pueden morir por dignidad Mujeres como yo no sé Mujeres como tu amor Hay hombres como yo no sé Se pueden perder Por mujeres como tu amor 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 Por una mujer bonita, me estoy muriendo de sedes Por una mujer bonita, te da alguna penita en mi corazón No sé que mucho me quiere, no sé que mucho me quiere Pero eso a mí no me quita, te da una penita en mi corazón Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar Caminando, si se te quedan mirando, es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita, 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 como ya no hay nadie Por eso no soy culpable, por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Por una mujer bonita, me estoy muriendo de sedes Por una mujer bonita, te da alguna penita en mi corazón No sé que mucho me quiere, no sé que mucho me quiere Pero eso a mí no me quita, te da una penita en mi corazón Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar Caminando, si se te quedan mirando, es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita, 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 como ya no hay nadie Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Que él te ama Mucho, mucho más que yo Que duelo Que te ha enseñado todo un mundo de ilusión Que bueno Si acaso piensas Que por eso ya de celo Yo estoy lleno Pues te equivocas corazón Si estás a gusto Quiero decirte que contigo yo pasé un rato muy ameno Que no me importa el saber que ahora tu cuerpo Para mí ya es ajeno Si estás tratando con mentiras provoca Que yo me sienta menos Pues te equivocas corazón Si estás a gusto Que bueno ¿Cómo se oye por allá atrás si se escucha? ¿Cómo se oye por allá atrás si se escucha? Que por las noches Que por las noches Él te besa con pasión Que bueno Que te ha enseñado todo un mundo de ilusión Que bueno Quiero decirte que contigo yo pasé un rato muy ameno Si estás tratando con mentiras provoca Que yo me sienta menos Pues te equivocas corazón Si estás a gusto Quiero decirte que contigo yo pasé un rato muy ameno Que no me importa el saber que ahora tu cuerpo Que no me importa saber que ahora tu cuerpo Para mí ya es ajeno Si estás tratando con mentiras provoca Que yo me sienta menos Que yo me sienta menos Pues te equivocas corazón Si estás a gusto Que bueno Cabrón 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 Que bueno Que bueno Me vas a extrañar No puedo curar Cuando sus manos se deslicen Tocando tu cuerpo me vas A llorar Siento por él Pero más por ti Podrás sacarme del camino Pero tu deseo se quede Conmigo Porque yo fui Lo sigo siendo El amor de tu vida Aunque maldita Conmigo Tu dueño Siento por él Pero más por ti Él te compró con su dinero Se llevó tu cuerpo Se llevó tu cuerpo Pero en el deseo Conmigo Porque yo fui En el deseo Aunque tu cuerpo Se desfraza de pasión Sigo siendo tu dueño Yo soy tu dueño Lo sigo siendo 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 tu dueño ¿Qué tal un gran aplauso para el Zacatecano? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quisiera pensar que todo lo perdí, en una llamarada se quemaron nuestras vidas, quedando las pavesas de aquel inmenso amor. Más no podré llorar, tanto puede vivir, mejor no lo siento, porque ha llegado el fin, lo nuestro terminó, cuando acabó la luz, como sea la tarde, al ir muriendo el sol. Siempre, siempre recordaré a aquellos ojos verdes que guardan el dolor que los señales tienen. A veces yo quisiera reír, carcajadas, como en las mascaradas, porque se fue su amor, pero me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, el rostro mío, también me voy de aquí. Lo nuestro terminó, tal vez me extrañarás, tal vez yo soñaré. Con esos ojos verdes. 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 Te dejé llorando en la lameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que yo besé tus labios a la fuerza Mira que he recibido sus amores y deseos Mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle Te vio a comprender que nunca serás viva El día de una vez por alta de mi vida Pero este eterno corazón no te olvida, no te olvida Aunque le busque un reto amor cada día, cada día Porque este eterno corazón se ha empeñado, se ha empeñado Vivir tan solo para ti Aunque tú no llegues caso Porque este eterno corazón Porque está tan poco corazón ¡Suscríbete al canal! Voy a curarme un amor Con una barra de oro Pues si la ganó y estuvo Y si la pierdo yo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son baracas Que hay que saber baraquear Vas a ver cuál es la tuya En la que vas a acostar No hay algo después de perdido Quieras volver a jugar Y si fueras sin malicia ¿Por qué no les tienen miedo? Esperando a Sotariur Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué Primero ¡Fueron México! 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 Este llega a su casa, con la camisa de fuera. Y si juegas sin malicia, ¿por qué no les tienes miedo? Esperando a Soja de Oro, aparece un caballero. Y pensé, mi buen amigo, es que yo llegué primero. ¡Ahí va! ¡Pepe! Voy a invitar a mi amigo a que cante conmigo. ¿Están de acuerdo? ¡Achapárate, achapárate, achapárate! A este muchacho le dimos fertilizante. Un domingo y andando, errando, se encontraron dos mancebos, echando mar a sus fierros, como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón. Ya no perdieres con ninguno. Y si, dice de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león, no vayas a cargar la espada y le atómate el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol, la vida te han de quitar Todo el mundo va a cantar, lo que le encarga a mi padre es que no me entierra en sagrado Que me entierra bruta, donde me críe el ganado Lo que le encarga a mi padre es que no me entierra en sagrado Que me entierra en sagrado, que me entierra en sagrado ¡Muy a Colombia! ¡Muy a Vallecá! ¡Muy a Junta! ¡Muy a Junta! ¡Muy a Junta! ¡Muy a Junta! Por una mano de fuera, de un papel sobre el dorado Por un letrero que diga ¡Engraciado! ¡Muy a Junta! 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 ¡Muy a Junta de tres caballos que tengo para que si quiera de tres caballos que tengo ¡Gracias! 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 Una a las doce, a las tres, ¡venga el grito! Una fiebre en el camino, me enseñó que mi destino Quiero estar en la ciudad, no da la vida, no da la vida Después me dijo una rienda, que no hay que llegar con dinero Pero hay que saber llegar con dinero Si mi palabra es la ley, no tengo trono ni rey Ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Me cansé de rogarme Me cansé de decirle, que no quieras, que no quieras Y ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron Y ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron Y ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron Y ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron Y ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron De mi mano sin fuerza, cayó mi copa Perdiera Todo mundo parejito conmigo Perdiera Todo mundo parejo 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 conmigo Perdiera Perdiera Todo mundo parejo conmigo Perdiera Todo mundo parejo conmigo Perdiera 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 Todo mundo parejo conmigo Perdiera 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 Todo mundo parejo conmigo Perdiera 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 Que tiempos que morirte, un galán como el que grita al sol y todo. Chaparrita de andar contigo, nochecita, que no puedo dormir, carita, y si quieres lo responde. Regalate una bolita, a tu locita, no te pones así, carita, con eso yo me gustó, carita. Trá la verdad, a tu locita, yo puedo dormir, carita, y si quieres lo responde. Regalate una bolita, a tu locita, no te pones así, carita, con eso yo me gustó, carita, con eso yo me gustó, carita, y si quieres lo responde. Ese orgullo, mujer, que tiene Ahí están los hombros otra vez Que se te quite Ese orgullo, mujer, que tiene ¿De qué te sirve? Viviré entre las flores de dulce vigor Que ya tengo nuevos Amores Inorgullosas Mi rebeldoso Como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Contigo Con otra y otra Yo no te pido Ni amor Ni caridad Acapulco Acapulco A la una A las dos A las tres Ven que se grita Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Contigo Contigo Con otra Y otra Yo no te pido Ni amor No te pido Ni caridad No te pido Te pido Ni amor No te pido ¡Vamos a Cateca! Soy un terramundo que ando lejos de la tierra mía lejos de la tierra mía suyo y un terramundo quedando ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Las dos sombras escudiendo entre penas y alegrías entre penas y alegrías tristes, pero no llorando ¡Ay, la, la, la! ¡Nunca llorando! ¡Adiós! 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 ¡J timest bando! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡له favor, darle un fuerte aplauso a Nacho en el violín que se abric念adas! ¡Muestro! A mí me hab も todo se merece en los toros a Pérez y Mariana! elijk成a en el violín que se haga fuerte aplauso. Reciban también como se merece al maestro de maestros en la batería, al maestro Beto, que se oiga fuerte el aplauso. A ver así unos suspalos para recibir en los teclados al maestro Luis Felipe, que se oiga fuerte el aplauso. Otro fuerte aplauso en el sax y en la flauta para el maestro Jaco, que se oiga. Otro fuerte aplauso también. Son tan amables en la guitarra para el maestro Tito, que se oiga fuerte. También reciban como se merece con sus palmas en el bajo al maestro Juan Carlos, que se oiga fuerte, por favor. En los teclados, una sus palmas también para recibir a Ulises, que se oiga fuerte el aplauso. Un aplauso para el mariachi el saxotecara. Y también quiero que reciban como se merece a nuestro director musical y principal arreglista. no está aquí, está allá atrás, apenas se ve. Pero denle un fuerte aplauso al maestro, el maestro Fernando de Santiago, nuestro director musical, que se oiga fuerte. Un aplauso para esos méndigos güeyes que salieron al principio, que dijeron que eran inconscientes, pura fregada. Para Guarachín y Guarachón un fuerte aplauso también. Ahora no ser ingratos, un aplauso para el güey que anduvo cante y cante, hable helado. Para Guarachín y Guarachín y Guarachín y Guarachín. Dicen que el hombre casado A bailar no va a gozar A bailar no va a gozar Dicen que el hombre Casado Ay, la, la, la Pero se han equivocado Porque él también sabe amar Porque él también sabe... Odia Jango 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 Urija, 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 Urija. 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 Urija. Urija, Urija. Urija, Urija. Urija, Urija. Urija, Urija.